Va a tirar otro juegazo, yo le llamo al hombre que es el hombre frío, tranquilo, pasa lo que pase, sigue con lo mismo. El reptil. Y su confianza en Dios. Lo llamaré el reptil, el reptil, Carlos, porque logra siempre escabullirse. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de Canela TV con muchísimo cariño, con un gran placer. Les saludamos Susy Jiménez, Carlos Baerga, John Homes y un servidor José Francisco Rivera. Qué bueno que estén junto a nosotros y les reiteramos la invitación a que descarguen la aplicación de Canela TV para que disfruten todo nuestro contenido. Se jugó el sexto encuentro de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Rangers de Texas le dieron una paliza a los Astros de Houston, nueve carreras por dos. Así que como quería Carlos Baerga, hay juego número siete en esta serie por el campeonato de la Liga Americana. Te estás frotando las manos. Estás feliz, Carlos. ¿Cómo estás? Estoy súper contento. Saludos a José Francisco, saludos a Susy, John Homes. Juego siete, que es lo emocionante que uno va a vivir, pero hay que destacar a este gran trabajo que hizo Vardy parando otra vez la ofensiva del equipo de Houston, especialmente a Tucker con gente en base que vino dos veces contra él y no pudo capitalizar. Fue importante para esta victoria. Oiga, de verdad que este equipo de Texas no se quiere quedar, quiere estar luchando. Esto parece que si tuviera la serie regular, ¿te acuerdas? Cuando se fueron uno adelante, otro atrás, volvía otra vez el otro equipo. De verdad que increíble. Pero así es que son las series buenas. Me encanta lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué va a estar pasando en la noche. Susy, ¿cómo has vivido esta serie por el campeonato de la Liga Americana? Mal. Yo odio los Juegos de Eliminación. Odio los Juegos Siete. No puedo con ese estrés, con esa presión. Cuando me toca trabajarlo y cuando me toca verlo, no me gustan los Juegos Siete, pero es el mejor espectáculo para los fanáticos y para el deporte. Yo creo que, argumentando un poquito más también con el tema del ficheo de Texas, yo creo que ha sido una de sus más grandes cualidades. Si habría que nombrar un regreso del año en ese tramo de la post-temporada, yo creo que es Nathanio Valdi. Increíble lo que él ha hecho. Y ya nos viene sorprendiendo desde los primeros partidos de semifinales. No lo mismo podemos decir de Franber Valdés. ¿Qué ha pasado con Franber Valdés? ¡Guau! Ya no es ni siquiera un juego malo que ha tenido en esta etapa. Ya el hombre no ha podido estar controlado. Y la cantidad de carreras limpias también que ha permitido, a mí me sorprende y a la mayoría. Este no ha sido su mejor año en general. Hay que decirlo. Este no ha sido su mejor año en general. El año pasado uno pudo contar las veces que a él le fue mal. La mayoría fueron salidas de calidad. Pero en esta ocasión, en este tramo tan importante, él no ha resuelto. Yo creo que eso ha extendido un poquito más esta serie. John, ningún equipo es tan bueno como cuando gana, ni tan malo como cuando pierde. Te pierdas la palabra de la boca. Pero ¿cómo podemos describir este cambio, esto que ha ocurrido? En el juego número 5, vemos a un José Altuve como héroe del equipo de los Astros. Y en el sexto juego, silenciada la ofensiva del conjunto de Houston. Así es. En el béisbol todo puede pasar. Yo siempre lo digo. Puedes ganar o perder hoy, pero mañana tienes otra oportunidad. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Parecía inmenso el equipo de Houston con esa victoria y el cuadrangular de Altuve. Y al día siguiente, entonces, el que parecía inmenso era el otro equipo. Así es que, bueno, ha habido ciertas fallas en algunos jugadores que han provocado que esto esté ocurriendo. Ya Carlos mencionaba a Toca, pero yo quería mencionar ayer en mi peña que ya ayer fue el colvo. Lo tuvieron que sacar por un emergente, un bateador surdo que apenas ha tenido un turno en la post temporada o dos. Lo han cambiado dos veces, John, en el juego anterior también lo hizo. También, también lo hicieron. Entonces, eso también es algo cuestionable o digno de resaltar o de analizar. Porque estamos hablando más valioso de la Liga y de la Serie Mundial. Y venirse ya prácticamente a lo que está, está bateando de octavo y no ha respondido. Eso, yo creo que eso ha sido también clave para las derrotas del equipo de Houston. De todas maneras, hoy vamos a tener un juego espectacular. Vuelve Scherzer y hay muchas cosas que hay sobre el tintero en esto. Bueno, yo quiero comentar algo. Ayer me lo esperamos aquí con las Estrellas Orientales para que vuelva a tomar su forma. Para que vuelva a ser ese jugador que fue el año pasado. Estrellas Orientales espera. Atención, Diego. Sí, me toca. Yo quiero comentar algo. Yo creo que es muy importante ahora mismo estar el juego ganado del equipo de Texas. Le pone un poco de presión al equipo de Houston que no ha podido ganar en su casa. Se vuelve a repetir la Serie del 2019. Cuando fueron, perdían en su casa, ganaban afuera. ¿Te acuerdas que ganó el equipo de Washington en el campeonato? Esto se está repitiendo otra vez. Y este equipo lo tiene completamente en su mente. Porque en este año, ahora mismo, con todo tipo de temporada, 40 y 36 en su casa. Si yo fuera a Houston, hoy pongo cuatro camisetas, una en cada esquina, del equipo visitante. Para que ellos crean que están jugando afuera todo el tiempo. Porque necesitan un milagro. Ya eso está en la mente de los primeros. Carlos, además que uso el uniforme gris y que se vayan a dormir en un hotel. Otra cosa. Señores, ustedes saben quién abrió el séptimo juego de esa Serie Washington contra Houston. Max Scherzer. Fue el pitcher abridor de los nacionales de Washington en aquella ocasión. Pues la historia podría repetirse este año. Houston no puede ganar en su casa. ¿Cómo les cuesta ganar en casa? Perdieron los dos primeros encuentros. Perdieron ayer y ahora en el séptimo podrían quedar eliminados. A pesar de estar jugando en el Minute Maid Park. Susi, tú que no quieres para nada un séptimo juego. ¿Pero qué opinas de la presencia de Scherzer en la lamita? Bueno, el hombre en su regreso ya demostró que él está listo, que está preparado. No creo que eso vaya a cambiar lo que ya habíamos pronosticado. Si bien es cierto que cuando una serie se va al máximo puede pasar lo que sea. Es muy fácil ya predecir. Ah, una serie reñida se va a ir al máximo. Yo creo que Houston igual va a salir por la puerta grande. Si no me equivoco, el turno sería de Cristian Javier ya para esta etapa. Y él ha sido uno de los más efectivos también del equipo de los Astros. Así que igual yo me mantengo con el equipo de Astros y con lo que pudiera ser Cristian Javier nuevamente. Carlos, reaparecer Max Scherzer como lo hizo en esta serie tan difícil, tan complicada, pues fue totalmente un reto. Pero confiarle el séptimo y decisivo encuentro, ¿tú lo percibes como un plus o como una desventaja para los Rangers? Para mí es una desventaja. Max Scherzer, si tú miras los números desde el 2020 para acá, tirando en post-temporada, no han sido buenos los números. No terminó bien la temporada. Ustedes vieron cómo lanzó ese primer partido. Creo que Bocci tiene que tener un lanzador como le hizo el Toronto Averrío, que desde la primera entrada tenía a Kikuchi en la loma ya tirando. Fernando, vas a tener que hacer eso porque no pueden dar oportunidades. Lanzarlo otra vez cuatro entradas por lanzarlo no puede hacer eso. Creo que Cristian Javier, que tiene 6-1 en post-temporada, va a tirar otro juegazo. Yo le llamo al hombre que es el hombre frío, tranquilo. Pasa lo que pase, sigue con lo mismo. El reptil. Y su confianza en Dios. Lo llamarían el reptil, Carlos, porque logra siempre escabullirse. Yo no sé cómo lo hace, pero de veras, sinceramente entiendo. Ya tiene que romper el equipo de Houston. Todo lo que está ocurriendo en su casa ya es hora de ganar. Esa paraticada se lo merece. John, ¿qué opinas tú de la presencia de Scherzer para el séptimo y decisivo encuentro de esta serie? No hay de otra. Porque la otra posibilidad, y ayer lo estaba mencionando Omar Vizquel en el programa de Carlos Averga, era de que pusieran a Montgomery. Él dice que él pondría a Montgomery también. Con todo y los pocos días de descanso porque no hay más allá. Pero yo creo que va a tener que salir Scherzer y probablemente sea Donnie el que venga detrás. Yo creo que Scherzer, yo vi muy bien y en detalle, José Francisco, la salida de él anterior. La recta le estaba caminando bien y la estaba colocando más o menos bien, pero los lanzamientos cruzados sí no le caían en strike. Y cuando los trataba de meter hacia el home, pues le daban. Así que yo creo que el plan de hoy de los equipos va a ser el plan de Texas atacar la recta de Javier, que es una recta de 92-93 millas. Y el plan del equipo de Houston va a ser dejar que Scherzer lance para ver cómo viene la cosa. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida continuamos con mucho más de esta postemporada serie por el campeonato de la Liga Americana aquí en el Dogout. Gracias por ver el video.